Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la ultima actualizacion vinieron algunas nuevas cosas como por ejemplo el Tortamundos que vemos en las noticias, ahora hay un nuevo como item que se puede conseguir que es el background bueno en ingles es el background pero en español es el Tortamundos y bueno lo que hace es que nos da muchisima experiencia, nos da la experiencia base multiplicado por algo, pero bueno esto nos cuesta dinero y lo que vemos es que es hasta el dia 1 de Junio, ya que no es tanto tiempo pero bueno eso obviamente van a estarlo sacando constantemente supongo que cada vez que salga un nuevo personaje va a salir esta oferta para que podamos comprar y esta perfecto para los que quieran subir rapidamente de nivel y bueno en este video lo que voy a tocar es precisamente si vale la pena o no comprarlo y tambien los cambios que han hecho al Vagabundo el Vagabundo ahora tiene nuevas misiones y da diferentes experiencias pero antes que nada quería decirles que han quitado los decks prestados diarios ya no podemos hacer los decks prestados diarios, ya han desaparecido si se fijan aquí empieza por el desafío especial 1 de 1 ya no esta el primero que es el deck prestado del dia que antes había la opción de que nos dieran 3 gemas algunos días obviamente no todos los días, pero eso nos daba alrededor de unas entre 6 y 9 gemas a la semana entonces es algo que nos golpea los free to play porque pues ya no tenemos ese pequeño income, digo era muy pequeño pero era algo, era algo que teníamos extra pero bueno supongo que era porque casi nadie lo notaba, casi nadie lo hacía yo siempre lo checaba por si daban 3 gemas porque así conseguía un poquito más de gemas extras pero bueno ahora si vámonos a lo que es el Vagabundo primero voy a hablar del Vagabundo por el hecho de que es algo muy importante ya que muchas personas siempre mandamos el Vagabundo de una sola carta pero ahora ya no será el más óptimo ¿y por qué digo esto? ahora el Vagabundo tiene niveles sus misiones están divididas por niveles si se fijan ahí aparece de que una estrellita, dos estrellitas incluso hay hasta tres estrellitas y bueno dependiendo del nivel es la dificultad, el desafío obviamente el de nivel 1 es básicamente algo que te beneficia a ti ya sea de que le quita vida al Vagabundo o a ti te aumenta más vida o te da más chance de robar luego los de nivel 2 son básicamente cosas que o favorecen a los dos o una desventaja para los dos así que básicamente nada más es como un duelo estándar pero con una condición extra y luego el de nivel 3 que es ahora sí el más difícil son básicamente lo que estamos acostumbrados a que el Vagabundo tenga una ventaja y nosotros tengamos una desventaja aquí nada más son 3 que es empieza el duelo con una carta no se puede usar efectos de monstruos y no pueden realizarse invocaciones especiales esas estrellitas estaban antes las únicas que han agregado son las de nivel 2 y las de nivel 1 que básicamente no las teníamos pero ahora sí ¿cuáles son las que dan más? obviamente las que dan más son las de nivel 3 pero ¿cuánto más? las de nivel 1 dan 1900 de experiencia las de nivel 2 dan 2200 de experiencia y las de nivel 3 dan 2500 de experiencia todas dan lo mismo o sea si es de nivel 1 siempre te va a dar 1900 de experiencia si es de nivel 2 siempre te va a dar 2200 y si es de nivel 3 te va a dar 2500 de experiencia eso siempre y cuando ganes pero ¿qué pasa entonces si pierdes? si pierdes te va a dar la mitad eso quiere decir que si mandas el de nivel 3 te va a dar nada más 1250 en caso de perder y 1100 en caso de perder el nivel 2 y 950 en caso de perder el nivel 1 así que entonces ¿cuál es el que conviene más? obviamente el que conviene más es el que dé más experiencia entonces los de nivel 3 pero si siempre mandamos el de una sola carta que es el más difícil obviamente siempre lo vamos a estar perdiendo por lo que no es tan recomendable mandar el de una carta ya que siempre vamos a obtener 1250 y a comparación del de nivel 1 que te da 1900 pues preferiría el de nivel 1 que es prácticamente seguro que lo voy a ganar pero bueno yo aquí lo que recomendaría es que mejor mandemos el de no se puede usar efectos de monstruos ya que muchos de nosotros usamos ya sea monstruos de fusiones lo cual es una invocación especial entonces el tercero de no se puede realizar invocaciones especiales nos pegaría y también el de obviamente empezar con una sola carta pues nos pega también entonces el único que no nos pega casi nada es el de no se puede usar efectos de monstruos yo recomiendo que siempre manden este ya que es el más fácil de contrarrestar simplemente puros monstruos Vanilla de 1900 o puros monstruos de fusiones y ya no hay ningún problema siempre usamos beatdown así que que no se pueden usar efectos de monstruos es lo mejor ya que nos estaremos asegurando de siempre ganar 2500 de experiencia entonces básicamente para los que están diciendo de que esto es un nerfeo al vagabundo no necesariamente ya que ahora siempre vamos a ganar 2500 que era lo mismo que nos daba cuando hacíamos el reto de una sola carta así que básicamente es lo mismo simplemente ahora podemos asegurarnos ganar el de no se puede usar efectos de monstruos así que esto es lo más importante por favor comparte este video para que todos sepamos de que hey ya no debemos demandar el de una sola carta ya que prácticamente estamos perdiendo experiencia sino que ahora debemos demandar el de no se puede usar efectos de monstruos o si sabes que tu amigo está en un nivel muy bajo pues mándale el de nivel 1 ya que le conviene más ya que sí o sí va a ganar 1900 de experiencia entonces esas son mis recomendaciones del nuevo vagabundo y bueno ahora sí vámonos a lo que es el trotamundos este como saben solamente se puede comprar por dinero entonces obviamente los free to play pues no vamos a comprarlos sino simplemente nos vamos a esperar o sea simplemente vamos a levelear a nuestros personajes comúnmente pero bueno vagabundo digo el trotamundos perdón se compra por un dólar o 20 pesos mexicanos y este nos dará 6 trotamundos los cuales tendrán diferentes multiplicadores este aparece tal cual como el vagabundo nada más que encima de él va a tener el multiplicador que va a dar y no te preocupes por si pierdes si pierdes no desaparece el trotamundos simplemente él no te va a dar nada por perder pero ahí va a seguir entonces hasta que lo derrotes no va a desaparecer entonces siempre te va a dar el máximo de recompensas que es la victoria de 500 500 puntos por el multiplicador el trotamundos va aumentando de niveles también va aumentando de precio conforme lo compras la primera vez que lo compras te cuesta 1 dólar y es de nivel 1 la segunda vez que lo compras te cuesta 2 dólares y es de nivel 1 todavía la tercera vez que lo compras ya es 3 dólares y es de nivel 2 esta vez o sea quiere decir que va aumentando ahorita voy a mostrar un pequeño cuadro en donde se ven todas las experiencias que puedes ir ganando y bueno creo que llega hasta 5 dólares y ya es cuando entra en nivel 3 que es lo máximo y a partir de ahí cada vez que compres siempre te va a costar 5 dólares y siempre va a estar en nivel 3 eso hasta que termine el día cuando termina un día se reinicia el trotamundos y te vuelve a costar un solo dólar y vuelve a empezar en nivel 1 y bueno ahora sí vamos a ver cuánta experiencia da por cada nivel aquí tenemos una tabla esta tabla bueno este enlace lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes mismos lo puedan ver ojo esto fue publicado hace 9 días cuando nada más estaba la filtración y no sabíamos exactamente cómo iban a ser los precios y todo eso pero lo que sí sabemos es que las primeras veces que compras son del nivel 1 que es la primera tabla y las siguientes veces ya son de niveles mayores pero bueno vamos a verlo primero está nivel 1 que te da dos trotamundos de nivel 5 digo de por 5 luego uno de por 7 uno de por 10 uno de por 15 y uno de por 20 y la experiencia acumulada que da en total es 31 mil o sea por cada dólar o cada 20 pesos que pagues te van a dar 31 mil de experiencia y bueno como dije son dos veces que puedes comprar este nivel 1 obviamente la primera vez que lo compres te va a costar un dólar y la segunda vez que lo compres te va a costar dos dólares quiere decir que puedes gastar tres dólares y ganar 62 mil de experiencia y bueno para qué me sirve 62 mil de experiencia pues aquí mismo abajito te dice es suficiente para ir de nivel 1 hasta nivel 20 de nivel 20 hasta nivel 25 nivel 25 hasta nivel 29 y así sucesivamente y te sirve para tres niveles de estos a estos niveles para dos niveles de estos a estos niveles y para un nivel de 40 para arriba que creo que es lo más importante ya que la mayoría está sufriendo cuando está de 40 de 40 a 45 sirve como para un solo nivel y bueno como dije se puede comprar nada más dos veces el de nivel 1 el Tortamundos y luego se mejora quiere decir que la tercera vez que compres al Tortamundos te va a dar más todavía de hecho si se fijan es nada más uno de por 7 dos de por 10 uno de por 15 uno de por 20 uno de por 30 que es lo más importante por 30 y acumulativamente te da 46 mil de experiencia y son dos veces que lo puedes comprar obviamente el primero te cuesta 3 dólares y creo que el segundo te cuesta 4 dólares no es un seguro de esto pero según lo que he visto en Reddit si hasta ahorita el de los 3 dólares si te cuesta este de nivel 2 y supongo que el de los 4 dólares te va a costar el de nivel 2 otra vez y bueno eso quiere decir que te va a dar 92 mil de experiencia estos dos trotamundos de 92 mil y para que te sirve pues aquí también te vienen de 1 a 23 de 23 a 29 bla 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 y bueno son dos niveles para 40 para arriba eso quiere decir que básicamente un solo trotamundos de este nivel de nivel 2 te va a dar un nivel entero entonces es muy bueno y bueno por lo último ya creo que estos cuestan todos 5 dólares son de nivel 3 o sea aquí ya siempre van a ser 5 dólares creo yo espero que Konami no se lance y empiece a aumentar un dólar un dólar un dólar supongo que no supongo que ya a partir de aquí siempre cuesta lo mismo 5 dólares nivel 3 y te dan 1 de nivel 10 1 de nivel 15 2 de nivel 20 y 2 de nivel 30 por lo tanto te dará 63 mil 500 de experiencia muy buena cantidad de experiencia por nada más esto y bueno aquí también te dice cuánto te da si es que compras 2 recuerden que esto siempre es por si compras 2 ¿por qué? porque antes pensábamos que nada más te iba a dar chance a comprar nada más 2 de estos pero obviamente de nivel 3 yo creo que si te va a dar chance a comprar más de 2 ahí si ya puede ser hasta los que tú quieras pero bueno esto no estoy seguro ya que pues yo no estoy pagando por ello entonces a ustedes me van a decir ustedes me van a corregir si es cierto o si nada más te deja comprar 6 veces y ya llegas hasta 6 dólares y listo ya no te deja comprar más y bueno ahora si la pregunta que todos están preguntándose en este momento ¿vale la pena o no el Trutamundos? si vale la pena si quieres como dije aumentar de rápido tu nivel de personaje si te urge por ejemplo ahorita que está el World Championship si quieres alguna carta necesaria para un deck pues es tu oportunidad puedes subirlo rápidamente y bueno obviamente para los Free2Play pues es como que ¿para qué lo hago? si de todas maneras tarde o temprano voy a subir a todos mis personajes de nivel entonces obviamente para los Free2Play es como que no me conviene pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video para que dejemos de dar al vagabundo de una carta ya que ya no es el óptimo y nos vemos en la próxima bye bye oh y i 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 ¡Gracias!